Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de la leyenda de Korra Y nos habíamos quedado en que bueno, estábamos sufriendo con el pinche robot ahí que nos había sacado la mugre Rompí las piedras que estaban por ahí para sacar los puntos y bueno continuemos con esta travesía que no sé a donde nos lleva Bueno estamos buscando ahí ese lugar para ir al mundo de los espíritus creo Ah mira ahí hay un cofre, ves, acá abajo sabía que había un cofre, a ver, me dejaré caer, eso es Ábrete, ábrete Un miércoles Vamos ábrete, bueno se abre Un miércoles Ah con fuego, con fuego, eso es, con fuegito Ok y ahora, como, ah por aquí Ok y eso, chuta, está cerrado Justo me aparecieron esas cabrillas como siempre, ¿dónde está? ¿No puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Qué? Uy mira cuántas cosas hay de, mira de, de puntos ahí Porque, porque, por qué, por qué, por qué, por dónde, por qué, por qué, por qué no puedo entrar Por qué ¿Por qué? ¿Qué quieren ustedes? ¡Váyanse a su casa! ¡También sin poderes te voy a agarrar! ¡A ti también! Ahí está, lo pude abrir No estoy seguro porque solo me vinieron dos Para tan gran botín que hay aquí ¡Oh! Ya veo ¡Oh! Ya Ok, tengo tres poderes Falta el aire y control Así que vamos a abrir este Seco ¡Bien! Muy bien, sacamos aquí puntitos ¡Llega! ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? ¡Uy! ¡No llego! ¡Uy! ¡No llego! ¡No mamá! ¡No! ¡No llego! ¡No llego a ese puntito! Qué desgracia Agua ¡No! 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 ¡No llego! ¡No llego! ¡Vamos! ¡Rómpete! ¡No se rompe! ¿Por qué no es rompe pegarle esto? Porque cuando se cierre el control es súper rápido ¡Bien! ¡Lo logré! ¡Oye! ¿Pero por qué no puedo agarrarnos de allá arriba? ¡Ah! ¡Ah! A ver si... ¡Súbensame el cofre! ¡Celto hasta allá! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ah! ¡No! ¡Espera! Voy a aguantarme con ese cofre Aunque... ¡No puedo abrir eso! ¡A la mierda con el cofre! ¡Ábrete! ¡Que ese cofre! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ese es de fuego! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ah! ¡Tamil! ¿Por qué nunca llego a esos puntos? ¡Que serio! ¡No puedo llegar! Mira salto todo y nada, no llego ¡Que raro! ¡Bueno! ¡A ver eso! ¡No! ¡No puedo romperlo! ¡Ya animo! Bueno... ¡Agarramos aunque sea puntitos! ¡Y vámonos de aquí! ¡A continuar con esto! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay no! ¡Y ahora estos quienes son! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué quieren ustedes ahora? ¡Me vienen dos robots ahora! ¡Pucha mal! ¡Y vi uno al fondo! ¡Ay ay ay! ¡Bueno! ¡Solo hay uno! ¡Vamos! 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 ¡Maldito! ¡Eso! ¡Ahora qué haces conmigo! ¡Ven! ¡Marjole! ¡Le saco la metralleta a todito! ¡Váyanse pa allá! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Vamos a sacarle con especial! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Con el agua control simplemente soy mucho mejor acá Bueno, además que tienen más nivel, claro, ¿no? Todas las cosas, por eso es que... ...que soy mucho... ...mucho mejor en eso ¡Eso que lo compré en eso! ¡Eso! ¡Está mal! Esos que siempre me... ...me agarran... ...en cólera ...seco, seco, 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 seco... ¡Bien! ¡Aca le voy a agarrar con tierrita! ¡Ah! ¡Sales volando de paso! ¡De paso, mi poncho! ¡Ah! ¡Hasta la miercoles! ¡Ah, la miercoles! ¡A ver, rojo! ¡No, verde! ¡No! ¡Tres barras de vida! ¡Ah, no! ¡A la miercoles! Ok, este me va a agarrar... ¿Cómo es esto? ¡Qué abuso! ¡Impedí! ¡Ven! ¡Tengo miedo! ¡Nada! ¡Toma tu hueá acuática! ¡Ven! 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 ¡Bolas de fuego! ¡Toma! 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 Creo que las bolas de fuego no le hacen mucho... Ok, sí lo bajé, ¿ah? Sí lo bajé con ese último golpe... ¡Oh! ¡Esa no la vi venir! Ok, pensé que iba a correr hacia mí... Nada... Nada... ¡Ven! 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 ¡Nada! Fijo robot... ¡Fijo robot! Ok... No sé porqué no viene corriendo hacia mí... El agua le está quitando... Pero... No como debería ser... ¡Toma! 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 Creo que el fuego le está... ¡Ah! ¡Tamare! El fuego le va a quitar más ¡Au! ¡Tamare! ¡No! ¡No! Ven, 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 te espero acá, te espero acá. Eso, nada maldito, nada. Tome, 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 tome. Eso. Sí, el fuego control le está quitando mucho más. Sobre todo cuando se desee el último ataque ese. Nada maldito, nada. Nada. Lo bueno es que no tienen electricidad porque la electricidad todavía es mucho más difícil que este. Nada. Fuera. Baby. No tengo que acercarme. A ver, hasta con aire control de él le puedo sacar la mugre. Nada. Fuera. Oh, me agarró esa. Fuera acá. Con eso de auto recuperarse la vida, eso me va a servir mucho. Au. Oh. Casi me agarró el aire. Uh. Uh. Ahora pié. Ahora pié. Mira cómo te quito la vida tan fácil. Mira. Uh. Nada. Nada. Ahora sí ya no le tengo miedo a los robots. Jejeje. Jejeje. Pinche pavor a los robots. Antes me paraba sacando la miercoles. Ahora ya no, pié. Ahora ya le saco la mugre. Ah. No. No, no. Retiro la pinche. Retiro la pinche. Ah. Jejeje. Dame. Au. No. Oh. Pinche robot. Ah. Ah. Ven, ven, ven. ¿Qué haces? El que... El que avanzas ahí, no. Jejeje. Oh. Maldito. Oh. Él no mete dos de rayo. Parece que la electricidad no le afecta mucho a él. O sea, no le han puesto muchas cosas eléctricas. En cambio, sí le han puesto... Oh. Cuarta madre. Eh... Velocidad. Parece que le han puesto más velocidad. ¿Ves? Tres. Tres. Tres también. Fuera. Ah. Qué circulitos ahí, pinche. Oye. No le pude hacer contra tapping. Nada. Maldito. Uy. Lo quemé. Lo quemé. Tengo que seguir pegándole. Nada. Vájese para allá. Me pedí. Me pedí. Tengo que acercarme yo. Otra que... Me sacó la mugre con eso. Wow. Fuera. No. No. Nada. Ya le queda poco. Ya le queda poco. Ya le queda poco. No me dio. No me dio. Eso. Eso. Ya. Ya te queda poquito. Ya te queda poquito. Nada. Ay. Es español. Seco. Ya está. Con tierra control también me doble. A su madre. Hasta que me saqué la mierda. Al vez de ese robot. Listo. Muy bien. Continuemos entonces. A ver. Muy bien. Vamos al portal. Ahí está más cerca o lejos aún. Creo que aún sigue lejos. Muy bien. Esta vez no me demoré. Ah. Otra vez con esto. A ver. Bueno. No me acuerdo los botones. Espérate. Ajá. Ok. Ya. Con eso fue suficiente creo. Ah. Ok. Puedo hacer. Eh. Ajá. Se me acaba también. Uh. Por abajo. Y ahora como se recarga eso. Esto si sirve mucho. Uh. Casi. Sobre todo porque es. Bolas de fuego. No las puedo lanzar cuando quieras. Si no me equivoco. Eso es. Eso es. Uh. Por abajo. No. Pero a la derecha. Apenas. No. No. No puedo creer. Pinch. Oso perro. Perroso. No mames. Wow. Vamos. No te choques. No te choques. No te choques. No te choques. No. No. ¿Qué es ese? Qué perro. Qué perro. Eso es. Eso. Eso. Muy bien. Ya recuperé. Ah. No puedo soltar. Ahí. Casi. Casi. Me voy a la mina. ¿Cuál es con eso? Vamos a ver si puedo romperlo. No. Ah. Madre. Le di muy antes. A ver. Otra vez. Otra vez. No. Muy después. Tenía que ser muchísimo más antes. Nada. No importa. Pero parece que ya tengo checkpoints. Desde un poco más después. ¿O me equivoco? Chuta. ¿Cómo es esto? Ok. Ah. Madre. Quiero ir por arriba. No me dejó. Uy. ¿Qué fue? No me choqué. Ajá. Tres bolas de fuego. Puedo lanzar ahí. Un montón de bolas de fuego. ¡Eh! Ah. Madre. Eso. No. Por las más altas. Uh. 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 Qué suerte. Qué suerte estuve ahí. Qué suerte. Ok. Checkpoint. Eso es. Ah. Madre. Pensé que podía pasar por ahí. Tal vez sí puedo pasar, ¿eh? Pero rompiendo. O sea, tendría que ser bien rápido rompiendo esas cosas. Ahí voy a intentar. Voy a poner ahí. Rompete, rompete, rompete. Eso. Sabía que se podía romper esas cosas. Y te dan, ¿ves? Un montón de puntos. Uy. No llegué. Me faltó. Tenía que hacerlo un poco más rápido ahí. Eso. No. 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 Uy. Me pasé que era un montón de puntos otra vez. Pues... No. Hace todas las buenas de fuego a la mierda. No. Bien. Lo logré. Esta vez no me demoré tanto como se hacer. Muy bien. Eh. Muy bien. Está ahí justo el portal. Ahora vamos a ver qué es lo que sigue. A ver. ¿Otra vez? Ok, una segunda parte No me la esperé ¿Qué dice? Naga Swipe, ok Eh, ¿qué fue? Uh Eh No entiendo, apreté los dos Ah, y ahora Claro, y ahora me vienen todos los robots que peleen Y en el perro, encima el perro Ok Ajá, o sea, también pelea Oh, ¿cómo es esto? Oh, ok, tengo que estar Eh, ya no tengo Eh, bien, bien Tengo que lo agarro con Oh, nada, nada, nada Eh, pebé, pichí, perro Oh ¡Esta madre! Pensé que podía romper esa cosa Otra vez, otra vez Esto está pro, esto está pro Pero son con tres robots ¿Sabes? ¡A qué abuso! ¡Urgh! ¡Dice el lefano, no lo con puro fuego! ¡Dice el piche! Hasta que se me acabe ¿Qué dice? Dodge by moving Ok Ah, ok No, está malo Estoy equivocando La madre Eso está como que girando Eso, eso, eso ¡Chígatelo! ¡Uh! No me dio por suerte Muere, 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 muere ¡Uy, puta que me dio ahí! ¡Sí, consenlo uno! ¡Venga, ven, ven, quítate! ¡Ole, uy! La madre Me había agarrado Por si acaso Ahí me voy a poner esto Es más como un escudo Que otra cosa ¡Ay, de piche! ¡Piche! ¡Maldito robot! ¡Juleado! ¡Probido robot! ¡Qué guap, cuate, no! ¡Vámonos! 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 ¡Chígatelo! ¡Ya le queda poco! ¡Ya le queda poco! ¡Seco! ¡Ya me quedas tú! ¡Piche! ¡Eh! ¡Eh, que te seco la mía! ¡Maldito! ¡Aaaa! ¡No! ¡Qué! ¡Qué mamada! Me dio en el aire, no me desque todo de nuevo, pucha madre, en el aire me dio Qué desgracia Wow, pidgey No tengo fuego ahorita, me metí en puro muro Mare este pidgey De lejos, de lejos, wow Oh, qué, qué fue De un golpe, ah, un golpe, hasta la madre Uy, ya lo había hecho, ya, fue un golpe en el aire que me metió el maldito Uy, de suerte que no me chocé ahí en el muro, antes que fui por encima ¿Qué? Ah, la madre No, 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 no Que te pidgey, robado, no No ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Que te araño! ¡Que te araño! ¡Que te araño! ¡Ven! 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 ¡Maldito! ¡Nada! Ya está, murió. Va uno. ¡Ven! 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 ¡Nada! 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 ¡Uy! Me salvó ese estudo. ¡No! ¡Tamari! ¡Tamari! ¡No tenía! ¡No! ¡No! ¡Tamari! ¡Ahhh! ¡Malditos! Otra vez, otra vez. No, no. Que yo lo había hecho ya. Por un golpe, como dije. ¡Tamari! ¡Tamari! ¡Pincho robot! ¡Tamari! 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 ¡Uy! Estaba adelante. No había bugeado. ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso eres! ¡Tamari! ¡Esto es como un arisco! muere, muere, muere ojo ven de mí de cerca, nomás te van a agarrar ah, maldito uh, de cerca ahí atamares, escapo nada nada, uuuh toma, toma, toma nada, toma uuuh, aight agit between me I am going to die aooow ya, ahora sí fue uno, fue uno listo, te veo el otro ¡Muerto! 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 Ya está ahora, sí. ¡La mierda! ¡Los saqué! ¡Ah, su madre! ¡Pinches robot mariscos! Ya está. ¡Ay, Dios mío! Bueno, a ver, a ver hasta dónde ahí queda. Para terminarlo ya. ¡Ajá! Llegué justo al portal. ¡Chuta! ¡Ahí está el viejo! ¡No mami, abuelo! ¡Cuidado, cuidado! Ok, ¿ya me tengo que enfrentar con estas cosas? Acá desde lejitos, desde lejitos. Desde lejitos, desde lejitos. Desde más lejos, desde más lejos. Ahí los voy a bugear a todos. ¡Tamán, no llego aquí! ¿Cómo se acaba esas cosas? El... El de los... De los picos de hielo que sale como una... ¡Eso es! Esa cosa de... Está ahora no sé muy bien cómo es la cosa. ¡Ah, ya claro! Y los está atacando desde lejos y ahora vienen estos. Claro, tenía que faltar el de... Tierra Control. ¡Au! Oye, ¿qué te pasa? ¡Uh! Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Aunque, bueno, voy a intentar... Lear con esos malditos. Acabar con esos ahorita mismo. Para terminarlo. Así que vamos a ver... ¡Ah, está! ¡Oh, ya me lo vole! ¡Puta, ya me lo vole! El... 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 Tierra Control. ¡Qué mamadas! No duré nada. Ok, parece que con este... Con este... Agua Control ya me lo volea toditos fácilmente. Secos. No duró nada. Yo pensé que iba a durar más. O se escapó. No creo. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Tengo que esquivar? Dodge enemies. Ok. ¡Ah, madre! ¡No! ¡Vamos! Eso... Es justo un momento antes de que me caiga. Es justo un momento antes de que me caiga. ¡Ah! ¡Vamos! 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 Acá sacamos el aire control para despedirnos. ¡Uff! ¡Uff! Un poco más. Estoy muy cerca ahora. ¡Bien! ¡Lo logré! ¡Bien! Ahora sí ya tengo todos los... Todos los poderes. Sobre todo con aire control. Ahora vamos a ver qué tal vamos. ¡Vengan! 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 ¡Ahora sí! ¡Miércoles! Ahora sí, Pepe. Lo puedes agarrar como... Como al principio. Que cambiaba todos los poderes hacia lo loco. ¡Miércoles! ¡Su madre con Capuela todavía! ¡No, madre mi abuelo! ¡Ah, su madre! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Como voy a atacar! Pero quiero hacer un contraataque con el aire... A ver si es que me viene... ¿Alguien a atacar, por favor? ¡Nada! ¡Lil! ¡Si, con nivel 2! ¡Listo! ¡Ahora sí puedo ser cargado! ¡Aaah! eso bien, que hermoso el poder está mal déjenme, que ya quiero irme para seguir con el otro video está mal, déjenme desalir ya eso es demasiado fuerte en este poder sobre todo como es del aire ya está, listo, lo logré y bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta madre, esta madre, ahora me viene en este lugar, espero que les haya gustado esta parte de la leyenda de Korra y nos vemos en un próximo video amigos, chao chao que fue? no ok, me lo vuelo ok ok, aparecieron más nos vemos, ah, nos vemos, chao